Juanáticos, este jugador es muy interesante, es el hombre gol de la América y casi nadie sabe nada de él Es por eso que aquí les traemos las 45 cosas sobre Federico Viñas Aquí abrimos el ok ¡Se me olvidó! Primero lo primero Juanáticos, su nombre completo es Federico Sebastián Viñas Barbosa Y nació el 30 de enero de 1998 en Montevideo, Uruguay O sea, sé que tiene 21 años Añitos El dueño de su carta es el club Juventud de las Piedras Y actualmente está en calidad de préstamo hasta ahora Desde chiquito se veía que iba a ser un gran futbolista Federico y pues ya lo demostraba en las inferiores de su club En una de esas jugó un amistoso y un representante muy reconocido le echó el ojo De esta manera habló con el entrenador de Viñas y bueno fue por esa razón que lo llevaron a hacer pruebas al club Juventud de las Piedras En una entrevista declaró que casi dejaba al fútbol por ir a trabajar y ganar el sustento diario Ya que él vendía sus carnes No, sin algo con un amigo Meses después volvió al Juventud de las Piedras Cuando le comentaron que la América le estaba echando un ojo la verdad es que Federico no se la creía Y ha declarado que ya conocía al América y lo seguía desde hace mucho y que cuando pisó al Estadio Azteca fue impactante Es súper zurdo Zurdísimo Mide 1.81 y pesa 81 kilogramos de pura fuerza Uno de los principales problemas de los que se ha enfrentado en México es la altura Aún confiesa que le sigue costando trabajo respirar Pero al parecer eso no le afectó mucho porque en su debut de Liga MX en su primer tiro fue gol Se lo hizo a Pumas en la jornada 14 Ese partido lo empataron a uno y eso que la América tenía un hombre de menos Y su segundo gol fue un potente disparo a Juárez Y cuando regresa Nico Castillo a la escuadra titular Bueno pues mandaron a Viñas a la banca Su regreso sorprendió porque fue de titular contra Tigres y en el Volcán Le fue bastante bien Y él consiguió el primer gol con un fuerte cabezazo para que iniciara la remontada de la América Después el Piojo Herrera le volvió a dar la confianza y empezó como titular en la ida contra Morelia Solo que no pudo meter gol Pero eso sí, en la vuelta él fue el héroe y le dio el pase a Lame a la gran final Y heredó el 24 de Oribe Peralta y parece que no le pesó nada ese número Porque ya lleva muchísimos más goles de los que lleva el cepillo en los últimos seis meses Esto es un dato que poca gente sabe Antes de llegar a la América, Viñas no tenía ni siquiera redes sociales Y en Instagram ya tiene 150 mil seguidores y subiendo Twitter apenas tiene 35 mil seguidores pero sigue subiendo Su banda favorita es una uruguaya que se llama La Plena El segundo deporte de Federico Viñas es el básquetbol Su superario favorito es el increíble Hulk Su mero mero compa dentro de la América es Richard Sánchez Su ídolo es el Cebolla, no el Cebollita el que está en Cruz Azul Sino el Cebolla Rodríguez porque siempre dejaba el alma al 110% en los partidos Y esa es una de las razones por las que cayó bien en el Ame Nunca deja de correr y siente muy bien la playera Ha tenido pocos partidos pero sí bastantes goles Su promedio de efectividad es bastante bueno Y recientemente con el partido que ganó el Ame a Morelia Pues él fue el MVP del partido Se considera un afortunado en cada entrevista Dice que está viviendo un sueño Su apodo es el Tanque Viñas debido a su fuerte físico Y recientemente la apodaron los comentaristas el joven Mara Viñas Viñas es un delantero super completo Define con la derecha, con la izquierda y hasta con la cabeza Con sus goles y buenas actuaciones se ganó a pulso el llamado a la SU-23 de Uruguay El comentarista Luis García lo elogió como a pocos debido al gran torneo que está teniendo No sabemos si ya firmó con Adidas pero siempre usa calzado de Adidas Todo indica que va a firmar con ellos Viñas siempre tiene los pies sobre la tierra Él ha declarado que aún es muy joven y que tiene mucho que aprender de sus compañeros Y después de las semifinales contra Morelia Toda la gente alabó a Viñas y sus compañeros también Nico Castillo lo eligió como el MVP del partido y lo presumió en una historia Y mucha atención porque el piojo ya dijo que quieren hacer la opción de compra lo más rápido posible Listo Juanáticos aquí 45 cosas de Federico Viñas el jugador del momento Escribe aquí abajito de que otro jugador quieres otro locker Así es y no olviden suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones Chao